La paz. Y estamos mandándole un mensaje al mundo para que vea cómo es que nosotros dirimimos los asuntos políticos, los asuntos sociales. Los dirimimos por la vía del voto. Vamos al centro de votación, votamos a través del sistema electoral automatizado, que es el sistema más eficaz que existe en el mundo entero, el más transparente, el más rápido que existe en el mundo entero. Y de esa manera es que nosotros aspiramos se respete la voluntad del pueblo. La voz del pueblo, dice el dicho, la voz del pueblo es la voz de Dios. Hoy la voz de Dios, la voz del pueblo, se está expresando por millones en los 14.000 centros de votación a nivel nacional. Tanto Falcón como Bertucci han dicho que se han violado las garantías electorales firmadas en el CNE y que así, como lo han visto, no es un ejercicio democrático. Mire, es completamente falso. Yo creo que lo que en este momento, que son las 12 y 30 del mediodía, lo que debe ser mandatorio para todos nosotros es llamar a votar, a participar. Yo creo que todos los candidatos deben, es sano, que convoquen a votar a sus seguidores. Han habido algunos casos aislados porque estamos en contacto permanente con el Consejo Nacional Electoral y yo personalmente tuve algunos contactos con representantes de los comandos de campaña, de los candidatos opositores y cuando se han presentado dos o tres casos concretos que nos los han planteado, se han corregido de inmediato. No es cierto que haya algún tipo de situación que esté enturbiando el normal desenvolvimiento de este proceso. Es un proceso que transcurre absolutamente, con absoluta normalidad y con un respeto y apego estricto a la normativa y además un apego estricto a los acuerdos de garantía firmados con los candidatos, con todos los candidatos que participan. Adicionalmente, déjame contestarle a él, déjame contestarle a él y después te conté un tiempo con mucho gusto. El comando de campaña es que 2.5 millones de personas se habían movilizado, eso era alrededor de las 9 de la mañana. Ya tres horas después, ¿cuáles son los datos que está manejando el comando de campaña considerando que reciben reportes minuto a minuto? Sí, sigue habiendo una gran participación, vamos a tener una muy importante participación. A aquellas personas que aún no han acudido a sufragar, les digo, es un proceso muy sencillo, es un proceso muy rápido, basta con presentar la cédula de identidad. Como estamos escogiendo en el caso de Caracas, solamente el presidente de la república basta con que emita el voto, es un proceso, un sistema que es muy sencillo, muy rápido. Así que si todavía no ha sufragado, venga. Si ya sufragó, lo felicito. Lo felicito porque es la expresión de la democracia venezolana. Si aún no ha sufragado, venga. Es un proceso rápido, sencillo y eficaz. Adicionalmente, ¿qué vendría después? El Papa Francisco hace un llamado a que hay que trabajar para solventar la crisis. Después de estas elecciones estarían impuestos a entablar un diálogo con la iglesia católica de intermediarios. Mire, estamos muy agradecidos al Santo Padre por las palabras, por el manto protector que arroja sobre la patria venezolana. Y además, queremos resaltar que a lo largo de todo el desenvolvimiento de la campaña electoral, nuestro candidato, el presidente Nicolás Maduro, ha señalado que su primera acción, si resulta reelecto como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, va a ser convocar un gran diálogo nacional para atender los asuntos sociales, económicos, políticos que nos competen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Este llamado del Papa es un llamado no solamente muy pertinente, sino clarificador, luminoso, que debe ser escuchado por todas las venezolanas y por todos los venezolanos. Nosotros estamos listos para iniciar, como bien lo dijo esta mañana, muy temprano, cuando el negro primero, cuando nuestro candidato Nicolás Maduro acudió a sufragar, estamos listos para entablar un proceso de diálogo profundo que nos permita superar dificultades, que nos permita un proceso de convivencia. Ese siempre ha sido nuestro planteamiento, ese siempre ha sido el planteamiento del presidente Maduro. No vamos a lograr que estos dos modelos, un modelo nuestro, un modelo inclusivo, protector, que es un modelo de atención a las grandes mayorías, que ese modelo pueda ser consustanciado, con un modelo que es un modelo egoísta, con un modelo que está basado en las llamadas leyes del mercado, que no son más que unas leyes anti-humanas. No lograremos, por supuesto, que se consustancien, pero sí lograremos, sí estamos dispuestos a lograr y estamos empeñados en lograr un nivel de convivencia pacífica, democrática, con todos los factores políticos. ¿Y los países que han llamado a desconocer las elecciones que el día de hoy se están llevando en Venezuela? Mire, el mensaje no es mío, el mensaje de los millones de venezolanos, de las millones de venezolanas, que están acudiendo pacíficamente a las urnas electorales. Yo quiero que me busquen, perdónenme la inmodestia, yo quisiera que me buscaran un país de este continente, en el que los procesos electorales se desenvuelvan de manera tan pacífica, de manera tan respetuosa, alentando sobre todo la convivencia entre vecinos, la convivencia entre personas que pueden pensar diferente, pero que todos somos venezolanas y venezolanos. Busquenme un solo país del mundo donde una elección sea una fiesta democrática, de las características que ha tenido esta. Así que el mensaje no lo doy yo, el mensaje lo dan los venezolanos y las venezolanas que han acudido por millones a las mesas de votación. Muchas gracias. Las palabras de Jorge Rodríguez Gómez, él es el jefe del Comando Nacional de Campaña, Simón Bolívar, y también ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.